La palabra de hoy está basada en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 1 donde dice Daniel que el conflicto era grande pero la palabra era verdadera y Daniel tuvo inteligencia en la visión y en la palabra tuvo revelación y eso es importante porque estaba en un conflicto grande en una tierra extraña con montones de amenazas sin embargo la visión que tuvo fue la de Jesús que se le apareció de una forma gloriosa cayó a sus pies fue tocado grandemente Jesús le habló fue impresionante esa visión y significa que aunque el conflicto es grande se aparece la presencia de Dios en medio de los conflictos para darnos victoria, poder y revelación ahora que hay conflicto en tu vida no te creas que estás solo aparece la presencia de Dios y va a aparecer con todo para revelarte, para darte inteligencia de cómo seguir adelante